Hoy enfrentaremos a dos de las grandes aves no voladoras, el avestruz, el ave más grande del mundo y el casuario, que puede llegar a matar a un humano. ¿Cuál ganaría en una batalla 1 a 1? Aunque el casuario y el avestruz tienen muchas similitudes, hay muchas diferencias que pueden ayudarnos a distinguirlos. Aunque ambas aves son grandes y no vuelan, es bastante fácil diferenciarlas. El casuario es un ave robusta con un plumaje negro brillante sobre su cuerpo. Su cuello es de un color azul vibrante y a menudo está salpicado de naranja a rojo. Además, los casuarios tienen un casco grande que se asemeja a una aleta de tiburón en la cabeza. Se cree que esta extraña característica los protege de las frutas que caen ya que pasan mucho tiempo debajo de árboles frutales. El avestruz es un ave grande pero parece menos corpulento en comparación con el casuario, aunque es mucho más grande. Su plumaje es blanco y negro, aunque es de color más plano en comparación con el plumaje brillante del casuario. Además, el avestruz tiene la piel de color gris rosado en las patas, el cuello y la cabeza. Sus cabezas están cubiertas por una fina pelusa que no es visible a menos que esté de cerca. El casuario es nativo de Australia y algunas de las islas vecinas en el Pacífico al norte. También vive en Nueva Guinea y las cadenas de islas circundantes, incluidas Nusa Tengara Oriental y las Islas Molucas. El avestruz es un habitante muy conocido de África, aunque su distribución histórica fue mucho mayor. Actualmente se encuentra en las regiones del sur del Sahara, alrededor del cuerno de África y en el cuarto sur del continente. El casuario es un ave adaptada a un clima tropical húmedo. Además, la fruta es la principal fuente de alimento para esta ave, lo que la obliga a residir en regiones profundas de la selva. Los avestruces están bien adaptados a las condiciones áridas, a menudo se encuentran en sabanas secas, pastizales desiertos semiáridos e incluso en desiertos como el Sahara. Un avestruz puede perder el 25% de su peso corporal en agua y aún así sobrevivir, lo que las convierte en criaturas excelentes y resistentes que prosperan en entornos hostiles. El casuario es un ave solitaria que rara vez interactúa con su propia especie y mucho menos con los humanos. A menudo se desvanece en la densa jungla antes de que un humano sepa siquiera que estuvo allí. Los casuarios solo interactúan realmente entre sí durante la temporada de apreamiento. Se sabe que el casuario mata a seres humanos con golpes cortantes de sus patas ya que el interior de sus tres dedos tiene una uña larga en forma de daga. Los casuarios son curiosos y atacan de vez en cuando, pero los ataques a humanos son relativamente raros. Uno de los incidentes más recientes se produjo en el 2012 cuando un turista en Queensland, Australia fue pateado por un casuario desde una repisa hacia un cuerpo de agua, pero por lo demás salió ileso. Uno de los ataques más famosos y el único conocido que resultó en una muerte confirmada ocurrió en 1926. Un miembro de un grupo de adolescentes que cazaban casuarios murió después de que un casuario saltó sobre él mientras estaba en el suelo. El pájaro cortó la vena yugular con su larga uña. Los avestruces son más sociables que el casuario y son similares al emu en sus hábitos. La mayoría de los avestruces se emparejan y viajarán con su pareja. Esta asociación permite que uno esté al acecho y el otro buscar alimento. Además, los avestruces ocasionalmente forman grupos más grandes, pero esto es mucho menos común que su simple formación de parejas. Los machos reproductores emiten rugidos y silbidos parecidos a los de los leones mientras luchan por un harén de 3 a 5 gallinas. Para escapar de la detección, tanto los polluelos como los adultos pueden acostarse en el suelo con el cuello extendido, un hábito que puede haber dado lugar a la creencia errónea de que el avestruz entierra la cabeza en la arena cuando el peligro lo amenaza. Tamaño. El avestruz es el ave viva más grande. Un macho adulto puede medir 2.75 metros de altura, casi la mitad de su altura es el cuello, y pesar más de 150 kilogramos. La hembra es algo más pequeña. El casuario es la segunda ave más grande. Un macho adulto, mide hasta 1.8 metros de altura y puede llegar a pesar 84 kilogramos. Evidentemente en tamaño toma la ventaja el avestruz. Pico. El avestruz trae directamente sus alimentos en vez de masticarlos. Los recueve con su pico para posteriormente empujarlos hacia el esófago. Estos son muy selectivos con sus alimentos. Son mayormente herbívoros, alimentándose de fibra, flores, frutos y semillas. Por lo tanto, su pico es corto y romo. Mide unos 12 centímetros y en su extremo tiene una uña córnea. El pico de casuario es puntiagudo pero sin filo. Al igual que el avestruz es herbívoro, su pico no se utiliza más que para alimentarse. El pico puede oscilar entre los 9.8 y los 19 centímetros. En este apartado, otorgaremos punto a ambos. Sus picos no representan ninguna desventaja o ventaja. Velocidad. El avestruz se basa en sus fuertes patas. Un avestruz asustado puede alcanzar una velocidad de 72.5 kilómetros por hora. El casuario también posee piernas musculosas. Puede saltar hasta un metro y correr a unos 50 kilómetros por hora. El avestruz a pesar de ser mucho más grande, es más ágil y veloz que su rival. Punto para el avestruz. Garras. El avestruz tiene dos dedos y una garra de 12 centímetros en cada pata. Esto ayuda al avestruz a tener mejor tracción mientras corren. Las patas de estas aves son muy poderosas y pueden ser utilizadas como defensa si no logran huir del peligro. La fuerza de sus patadas puede matar a grandes animales. El casuario tiene tres dedos que son gruesos y poderosos, equipados con una garra letal en forma de daga de hasta 12 centímetros en el dedo interno que no dudará en usar si se siente amenazado, siendo esta su principal arma de ataque. Como vemos, el avestruz posee un arma similar a la del casuario, por lo tanto, otorgaremos punto a ambos. Forma de pelear. Ambas aves atacarán a su rival con grandes y poderosas patadas, tratando de causar una herida letal con sus garras. Esta es su única forma de defensa y ataque. A pesar de que el avestruz es un animal más dócil que el casuario, que es más agresivo y territorial, estos cuando se ven amenazados no dudan en atacar. Y el casuario tendrá un alcance mucho más corto que el avestruz, que tendrá mucha más fuerza y velocidad. El casuario tiene una garra más afilada, pero eso no significa mucho cuando su oponente es más grande, más fuerte, más rápido y lleva un arma similar. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.